Soy tu amiga Amanda Gasperin, una mujer comprometida, una mujer de trabajo y de resultados. Permíteme ser tu voz en el Congreso del Estado para representar esta maravillosa región. Soy una mujer sencilla, de trabajo y de campo, que conoce la problemática de la región de los Tuxlas. Hoy quiero luchar por combatir la pobreza, la corrupción, la marginación, luchar por la impunidad, por la inseguridad y por la injusticia. Dame la oportunidad de trabajar a favor de las causas justas.